hola adriana qué bien que estés aquí qué bueno bienvenida a dance pandemic adriana dejadme que os la presente ella es coach holística y es educadora sexual somática estoy leyendo porque no me quiero olvidar de nada y ahora también es la fuerza detrás del congreso virtual del orgasmo femenino en el que yo participo dando una charla sobre el movimiento de la cadera y sobre liberar la cadera como complemento para adueñarte de tu placer sé que adriana como cualquier como todas las otras participantes en el congreso tienen un montón de cosas que aportar para que tu placer y tu bienestar sexual y también bienestar general se multipliquen hay fisioterapeutas nutricionistas psicólogas un montón de profesionales relacionados con el cuerpo y con la sexualidad así que bueno si quieres conseguir tu entrada sólo tienes que seguir los enlaces de aquí abajo pero vamos a nuestra historia que es esta charla que vamos a tener tú y yo hoy que para eso te he traído así que bueno adriana bienvenida preséntate si me olvidado algo de decir acerca de ti nos hay da muchísimas gracias todo perfecto todo de maravillas y repito simplemente mi nombre adriana aguilera es un gusto estar aquí y un placer estar aquí con toda tu audiencia y contigo un placer tenerte también bueno pues cuéntanos cómo empezaste con esto del coaching que te llevó a esto bueno saida mira fue yo soy ingeniera mecánica desde un principio me titulé como ingeniera mecánica y técnica automotriz arreglando coches entonces a mis 17 años yo estaba construyendo motores a diesel y trabajé como ingeniera mecánica como por unos 10 años aproximadamente 8 o 10 años entonces empecé a notar que cuando yo iba al gimnasio cuando iba a una librería las mujeres y me empezaron a acercar extrañas o sea no las conocía y platicábamos un poco y entonces en eso venían y me contaban sus historias de de cómo convivían con sus maridos o como con las parejas que vivían que al final me platicaban que eran simplemente como una relación de amigos no había no había sexo no había placer no había atracción se había ido libido de alguna manera hubo otras me platicaban que pues sobre dolores y yo no entendía por qué yo no decía yo yo pensaba por qué vienen las mujeres y me platican de todo esto personal persona persona personal de ellas y yo pensaba a lo mejor porque no me conocen y quizás pues necesitaban platicarlo con alguien pues bueno me interesé muchísimo en el tema y empecé a investigar cómo pudiera yo ayudar a mujeres en aumentar el líbido en tener más placer en su sexualidad y encontré maneras entonces me inscribí totalmente me me este me entrené entonces porque todo esto de la sexualidad es un entrenamiento saida es un entrenamiento si tú quieres tener placer te tienes que entrenar si por ejemplo quieres ser un fabuloso deportista tienes que entrenarte si quieres bailar bien o bailar o bailar o aprender a bailar y pues tienes que practicar el baile tú bien lo sabes verdad sabemos que tal vez el twist no te salga bien hoy pero quizás en cinco días te va a salir entonces digamos que se aprende al mismo si no tal vez si no sentís un orgasmo hoy o ayer o no sentiste placer o tu libido hasta abajo hoy quizás en cinco días lo vas a poder subir después de un entrenamiento después de un entrenamiento contigo y de practicar y de tener las herramientas necesarias como es el conocimiento que tú brindas a tus personas para enseñarles a bailar hay entrenamientos y hay conocimientos que los coches de sexualidad pueden dar a las personas para disfrutar más su sexualidad entonces cuando me di cuenta de todo eso que dije es que sí es cierto o sea nosotros aprendemos por ver o aprendemos por la propia experiencia a como a como nos da a entender pero si lo entrenamos o ya hasta leer un libro ya hay muchísima diferencia ver conferencias ya ayuda mucho te ilumina un poquito te dice agua te esclarece dudas y ves un camino entonces me emocionó mucho el que haya muchos caminos y muchas opciones dependiendo de cómo sea la mujer las preferencias y cuál es el objetivo de cada una y así fue como más o menos me fui metiendo poco a poco todo al principio fue como para mi propio crecimiento pero luego ya fui viendo que lo compartí con mis hermanas lo compartí con mis amigas algo de los conocimientos que ya los traía se interesaban mucho entonces llegó un día en que dije es que esto sería lindo y estupendo que todas las mujeres supiéramos porque no tenemos una educación sexual pues de la manera en cómo tal vez va dirigida hacia el placer la educación sexual que tenemos por lo general va dirigida hacia hacia pues tener bebés hacia reproducción y evitar enfermedades que es como cuidado 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 sí sí esto es por lo general por lo general pero si nos dieran una educación sexual de cómo subir el libido de que tal vez que sientes esto es por aquello de que el dolor de la menstruación no es normal como te lo han dicho de que así debería de ser no lo es de que tienes que dar y ser el de brindar placer a la otra persona entonces dónde quedas tú dónde está tu placer todas esas cosas pues es muy yo creo muy importante muy divino que lo pudiéramos tener jo que bonito todo este tema de unirse entre las mujeres cuando comentabas que lo empezaste a hablar con tus hermanas con tus amigas con tus estos grupos de mujeres que se hacen son maravillosos yo los veo en mis clases de danza es como guau sí sí de pronto empezamos a compartir y empezamos a darnos cuenta no de un montón de cosas bueno vamos con la siguiente pregunta qué es la educación sexual somática ah bueno mira yo soy educadora sexual somática hice un entrenamiento y entonces me gustó muchísimo porque no es simplemente teoría y no es simplemente platicar el como una sesión de psicología en la que estás y cuentas y la persona te regresa con palabras no lo somático nos enseña nosotros podemos enseñar y mostrar aprender por medio del cuerpo tú más bien tú lo debes entender muy bien porque si te dicen es que gira de esta manera tus caderas y nada más pero si tú no lo intentas y hasta que no te sale dices ah es que ayer era entonces te salió y ya lo puedes hacer entonces es lo mismo lo somático este nosotros podemos a entrenar el cuerpo es un entrenamiento entonces por ejemplo muchas personas no saben que se siente decir un sí en verdad o no se siente o nunca han sentido como decir un no un no que empodere un no que tus cada una de tus células se llene de fuerza se llene de poder y tú digas wow hasta que ya sé cómo se dice cómo se siente decir un no verdaderamente a este se siente el cuerpo cuando cuando tú recibes cómo se siente realmente el cuerpo cuando yo recibo o cómo se sienten mis células cuando yo estoy tomando de la otra persona o cómo se siente cuando yo estoy dando realmente porque yo quiero dar y la otra persona sé que sabe que está recibiendo entonces es un intercambio de dar y recibir tomar permitir pero las células y cada parte de tu cuerpo tus órganos tu cerebro tu piel lo entienden y cuando lo entienden se hace se genera otra página se genera se abre una puerta y esto nos lleva al placer al mejor entendimiento con la pareja al mejor entendimiento con nosotros a respetar nuestros límites a conocernos y esta palabra que que mucha gente lo utiliza a empoderarnos porque realmente si sentimos el poder de tomar el poder de recibir el poder de decir no de decir sí de decir déjamelo pruebo no me gustó entonces no o sabes que mejor hazlo así tal vez para ver si me gusta mejor porque ahorita me está gustando pero tal vez me puede gustar más entonces es un entrenamiento corporal que para darnos cuenta pues que se siente como se siente que te gusta como te gusta y si lo quieres hacer entonces todo es entrenamiento con el cuerpo qué interesante porque hablabas de cómo el cuerpo siente y de cómo conectar con el cuerpo porque parece que estamos un poco desconectadas y he recordado una charla que escuché el otro día sobre neurociencia en la que aprendí que el cuerpo sabe mucho antes de que tú conscientemente sepas es decir tu cuerpo ya está respondiendo a los estímulos que recibe desde fuera antes de que tu conciencia se haya dado cuenta de eso y es muy importante darse ese permiso que también hablabas del permiso de actuar y de reaccionar en base a lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo dejarlo hacer no ponernos esta barrera no y con el tema de él no y del empoderamiento te voy a llevar a un lugar que al que yo siempre me gusta al que siempre me gusta ir que es bueno ahí está claro que hay una responsabilidad personal hay una responsabilidad de cada persona en adueñarse de este placer y de mejorarlo si eso es lo que la persona quiere hacer pero yo tengo un lado feminista y de conciencia social muy fuerte y bueno con la palabra empoderamiento como tiene este doble sentido no porque no es un poder real al final quien está de presidente es un hombre blanco pues tengo ahí mis peleas aunque entiendo perfectamente de qué hablas mi pregunta es qué crees que debe cambiar a nivel social para que las mujeres tengamos una vida sexual plena bueno pueden cambiar yo me imagino mira por ejemplo yo siempre he dicho o pensado que la educación es uno de los mayores aliados para resolver muchísimos problemas entonces precisamente el congreso como el que mencionas al principio en el que estoy organizando que tú participaste es uno de los objetivos el llevar educación información confiable es eso en llevar información en saber respuestas porque muchas mujeres tienen supongamos que no tienen las respuestas porque no saben las preguntas y la información quizás yo me imagino que es un fuerte una fuerte herramienta para tanto los hombres y para las mujeres y para cambiar el pensamiento de sociedades y entender más que nada entender a las otras personas por ejemplo ya ves que dices que somos responsables nosotros de nuestro placer sí sí es cierto somos responsables pero también le podemos decir al otro entonces educarle al otro o informarle que no que nos gusta como nos gusta eso ya le va a dar las herramientas a la otra persona a entendernos a conocernos y a ponerse a nuestro lado si la mujer ella necesita más tiempo para antes de una penetración lo tiene que decir la responsabilidad de ella es decirlo y entonces así informa al otro le da las herramientas y le tiene que decir a pues hay sus maneras también de decirlo todo pues la educación sin violencia verdad también yo me imagino que ese congreso es me entusiasma mucho que lleguen muchísimas mujeres para porque tiene muchísimos temas tiene muchísimos temas ahí hablamos de cómo hablarlo de cómo primero darte cuenta qué quieres y cómo lo quieres cómo transmitirlo a tu pareja y ejemplos también entonces hay mucha practicidad muchos ejercicios qué más te puedo decir sobre el cambio que sobre el cambio social he visto una una charla hoy de una psicoterapeuta que también es perito que bueno cuéntalo tú si quieres porque esto es una cosa muy importante también a tener en cuenta a nivel social sí claro que sí tenemos en el congreso una psicoterapeuta ella me encanta mucho trabajo porque ella platica sobre sobre la violencia la violencia en las mujeres la violencia de género entonces ella el tema de ella es cómo darnos cuenta nosotros las mujeres y nuestros traumas o nuestros pensamientos o abusos que hemos tenido a lo largo de la historia afectando nuestra sexualidad mira Zayda yo le pregunté dime algunos tipos ejemplos de abusos que una mujer puede pasar me mencionó ejemplos y yo me imagino que el 98% sino el 99% de las mujeres han tenido más de un abuso en su vida así muchísimo 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 desde una mirada lo que te dicen lo que escucha lo que lees lo que te sucede es muchísimo muchísimo los abusos por por lo que las mujeres hemos pasado a lo largo de la historia y entonces yo no sabía por ejemplo que una bueno para que vean el congreso todos los ejemplos que ella nos dice yo dije wow le digo todas las mujeres hemos pasado por abusos por lo general me imagino entonces si no sabemos o no tenemos esa información hablando otra vez sobre la educación de la información confiable dices wow eso me pasó a mí eso a mí también y no quiero decir que nada más sea una violación con penetración sino cualquier otra cosa cuando eras adolescente y este y apenas estabas experimentando tu sexualidad eso nos quedan nos se quedan los abusos los somatizamos los somatizamos de manera que impiden nuestra sexualidad se quedan el cuerpo es curioso también yo soy estudiante de psicología y me una de las cosas que he aprendido se llama el trauma vicario y es que consiste en que aunque tú no hayas sufrido eso abuso en tu cuerpo el hecho de ver una noticia en la televisión de que una mujer ha sido asesinada por su pareja o enterarte simplemente de que una amiga tuya ha sufrido una violación es algo con lo que te identificas y de alguna manera tú también sufres ese trauma obviamente no es al nivel que esas otras mujeres que lo han sufrido en primera persona pero es algo que nuestro cuerpo también registra y es bueno es muy fuerte no es es fuertísimo y entonces pero para poderlo identificarse hay de decir oh wow o sea entonces tengo eso entonces ya sabes más o menos porque camino ir para poder trabajar en ti para poder trabajar en tu sexualidad porque tienes esa información entonces ya ya que ya lo que lo hiciste consciente entonces ya lo puedes trabajar sí sí totalmente literal bueno cómo crees entonces que cambiaría el mundo y la sociedad si todas las mujeres nos diésemos el permiso de disfrutar de nuestro cuerpo y de nuestras experiencias sexuales bueno somos muchísimas 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 mujeres en este mundo somos ya no recuerdo exactamente pero es un poquito más de la mitad creo 51% de la población sí y somos muy importantes en la sociedad ahorita te puedo decir te repito otra vez quizás la pregunta cambia día con día pero los mensajes que hemos estado recibiendo por la sociedad es ser unas madres abnegadas es olvidarte de ti todo lo tienes que dar ocúpate de la casa ocúpate de tu pareja ocúpate de los hijos pero nadie nos dice ocúpate de ti entonces creo que el mundo cambiaría es que tenemos que experimentarlo yo creo hacerlo cambiar una de las cosas que no sé si conoces a andrea aguilar ella es bueno es una mujer increíble que se dedica también a la educación sexual desde de otros ángulos y al placer de las mujeres desde otros ángulos le hice una entrevista al otro día y me comentaba que hay muchas mujeres que son muy combativas en la calle no que son muy esto no puede ser vamos pero que luego en la cama reproducen los mismos patrones de servir y de estar ahí solo por el placer del otro especialmente si esa persona otra persona es un hombre y cómo sería no si cambiáramos este chip de si yo voy a ser muy combativa en la calle pero también voy a hacer el trabajo de exigir esto en la cama no me dijo bueno yo creo que sería muy revolucionario porque si no nos responsabilizamos entonces nos quedamos pasivas quietas y simplemente aceptamos el dar placer pero si no somos responsables de nuestro placer cómo le vamos a no quiero decir la palabra exigir porque no pero cómo le vamos a decir al otro en la cama así como así como decir que nos exigimos a los a los trabajadores en el trabajo en la oficina pero si no no exigimos en la cama porque no nos estamos haciendo responsables de nuestra propia sí cuando yo decía exigir me refería que o sea es un intercambio y con lo llevo un poco a cuando antes comentabas el decir no y el poder de decir no viene un poco bien venía un poco desde ese lugar no de esta es mi línea por aquí no voy a pasar pero si quiero hacer esto hacemos esto no es un poco proponer más que exigir es cierto sí como poner tus límites y saber tus límites también en el congreso que se está realizando en este momento esa hay unas ponencias que nos que nos muestran cómo las mujeres quedan estancadas en cierto papel o en cierto rol supongamos que una mujer que siempre está no controlando pero sí teniendo el mando en todos lados teniendo el mando teniendo el mando teniendo el mando cuando esa mujer también tiene el mando en la cama no se abre el placer no se puede abrir a recibir porque quiere controlar y quiere tener el mando entonces también hay que ver esa parte de no intentar también controlar mucho en la cama sino de dejar a la otra persona porque si queremos controlar las cosas que suceden en el trabajo en la casa con la sociedad con la familia también en la cama se va a reflejar eso entonces no no va a haber ese intercambio ese intercambio de placer porque no nos no nos abrimos no nos rendimos para tener para sentir placer y sentir orgasmo hay que rendirse que rendirse completamente es todo eso es como poderlo experimentar todos los roles me imagino yo para que la mujer diga ok entonces ese es el momento mi límite está en decirte en informarte en cómo lo quiero en que si quiero o no quiero pero también mi tarea es rendirme y entregarme a lo que está sucediendo que importante esta rendición el control viene muchas veces desde el miedo el miedo a pon ahí lo que quieras poner miedo a y yo veo muchos paralelismos con la danza cuando la gente se entrega a bailar a seguir la música a conectar con la música y deja salir se baila muchísimo mejor desde este lugar de suavidad y de calma y de en inglés le decimos gentle es que es muy se me cruza los dos idiomas perdona que vivo en inglés y es muy muy interesante no como como es este darte permiso para dejar de controlar el que te hace muchas veces disfrutar más de todo en realidad de todo de todo es muy interesante el ejemplo que nos das del baile porque si es cierto si queremos controlar el movimiento que a la derecha o a la izquierda tal vez estamos tiesas y no podemos fluir pero si ya dejamos y nos rendimos al movimiento y a la música y a lo que está sucediendo en ese momento yo creo que va a haber esa fluidez como lo mencionaste desde el relajo se puede conseguir mucho más bueno pues si te ha quedado algo en el tintero que quieras añadir este es tu momento aparte de que por favor todas las que nos estéis escuchando sigáis los enlaces aquí abajo y os apuntéis al congreso que en el día que publique este vídeo aún tenéis la opción de entrar gratuitamente pero si no también tenéis la opción de tener un pase premium en el que vais a tener acceso a todo el material de congreso que son un montón de ponentes un montón de charlas de súper expertas y expertos así que bueno no sé si tienes algo más que añadir adriana aquí estamos y eso justamente Zayda nada más aprovechen este congreso que está hecho especialmente con mucho amor para todas las mujeres para difundir información confiable para que nosotras nos podamos nutrir de los conocimientos de estos fabulosos más de 30 expertos y como lo mencionaste tú aún tienen oportunidad de inscribirse y ver el congreso de forma gratuita pero para aquellas personas que lo deseen tener de por vida y ver todas las ponencias cuantas veces quieran porque es muy importante repasarlas Zayda también es mucha la información que nos da un solo persona un solo experto que verla dos tres veces que hay de maravilla para poder absorber los mensajes que no escuchamos la primera vez o la segunda vez y eso la invitación abierta llena de amor para ustedes y este congreso pues es hecho para ustedes qué bonito sino amor desde luego no le falta le has puesto todo el amor del mundo certifico eso bueno muchas gracias a adriana por estar por aquí nos vemos pronto muchísimas gracias a ti Zayda hasta luego